Camila Pérez García es una adolescente sonsoneña que estuvo sumergida en el mundo de las drogas. Actualmente se encuentra en un centro de rehabilitación en proceso de recuperación. Camila lleva cinco meses en el centro de rehabilitación LIA, el cual le cobra una mensualidad de 2 millones 200 mil pesos. Y gracias a su estancia allí, es evidente su cambio. Camila empezó a consumir a la edad de 12 años. Empezó a consumir marihuana y a practicar el Gravity By. Digamos que eso la llevó a una depresión, a empezar a perder amigos en las calles y a problemas de salud mental. Entonces ella buscó esa salida, empezó con la rebeldía, empezó a escaparse para Medellín, para la Unión. Nosotros la buscábamos, de hecho muchas veces por medio de Facebook, con policía de infancia y adolescencia la buscamos. Pero se volvió como en un sin salida. Nosotros la traíamos, el consumo no la dejaba, las amistades tampoco. Entonces ella tuvo malas amistades, después ella se convirtió en una mala amistad, ella misma lo decía. Y empezó con el bazuco. Y así fue que cayó a las calles del Bronx. Claro que ella venía, pero se nos perdía 15, 20 días en las calles del Bronx. Camila fue llevada por una persona al centro de rehabilitación, donde actualmente se encuentra. Pero su familia ha sido quien paga las cuotas de estancia en el centro. De hecho le pagó la matrícula, pero nosotros en este momento tenemos que pagar una mensualidad de 2.200.000 pesos. Fuera de los medicamentos, fuera de sus cosas personales, que se nos sube mensual a 2.500.000. Gracias a Dios, pues ella tiene muy buena familia y la familia le ha ayudado con cosas personales. Cuando necesitamos medicamentos, el papá tiene su empleo y yo tengo mi empleo. Pero que digamos que nosotros podemos sacar esa cantidad de plata, no. En este momento tenemos una deuda con Centro Lía, que de hecho así lo pueden encontrar en Instagram, Centro de Rehabilitación Lía. Ella está allá, ha dado una evolución muy grande. O sea, ella ha cambiado demasiado, está muy asertiva, está muy positiva, no quiere dejar el proceso. Pero nosotros económicamente no nos da, no nos está dando. Y entonces eso es como lo que necesitamos, un apoyo. O sea, decimos que la drogadicción no es una enfermedad o que se lo buscan, pero uno se pone a pensar y no. Eso no solo son las amistades, es la situación que los lleva a eso. Y cuando ya unas personas quieren salir y es lo que ella quiere, salir adelante, pues es muy bueno y es muy positivo. La madre de María Camila pide a quienes deseen apoyar el proceso de recuperación que se comuniquen con ella o directamente en el centro de recuperación. Lo podría hacer directamente a Centro Lía, ¿cierto? Yo tengo el número de la cuenta a Centro Lía y poner que es para María Camila Pérez o a mi cuenta y yo mismo hago el traspaso allá, pues a mi cuenta de ahorros le doy el número. 0, 3, 14, 5, 18, 96, 13.